Si conocieras como te amo Si conocieras como te amo Me dejarías de vivir sin amor Si conocieras como te amo Si conocieras como te amo Me dejarías de vivir sin amor Si conocieras como te amo Como te amo Serías más feliz Si conocieras como te busco Si conocieras como te busco Me dejarías de vivir sin amor Si conocieras como te busco Si conocieras como te amo Si conocieras como te busco Me dejarías de vivir sin amor Si conocieras como te busco Si conocieras como te busco Si no dejarías de vivir sin amor Si conocieras cómo te amo Cómo te amo Serías más feliz Si conocieras cómo te busco Si conocieras cómo te busco